Familia hermosa, ¿cómo están todos? Anhelo que estén todos muy bien, sé que están todos muy bien. Es un privilegio para mí poder ser parte de sus días a través de un mensajito, a través de este videíto, trayéndoles algunos tips, algunos consejitos en cuanto a nuestra transición saliendo de la cuarentena. Muchos de ustedes ya han comenzado sus actividades o van a comenzar actividades laborales, pero también es necesario pensar cuántos cambios y cuántos nuevos buenos hábitos hemos implementado en esta cuarentena. ¿Cuánto nos ha llevado a un orden? ¿Es muy fácil entrar en un activismo o es muy fácil entrar en una rutina y no valorar los pequeños detalles que hemos valorado en esta cuarentena? El tiempo en familia, el tomar la cena del Señor como familia, el tener el tiempo de orar como familia, con sus hijos, la comunicación con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos también, ¿sí? Es muy necesario tener todos estos nuevos hábitos y estas nuevas costumbres para tener un orden en nuestra vida y tener un equilibrio, para que después no nos arrepintamos de nada, si no podemos disfrutar de aquellos pequeños detalles que implementamos y que disfrutamos en lo que es la cuarentena. Yo les animo, ¿sí? Les animo a que puedan disfrutar, aún saliendo de la cuarentena, que puedan disfrutar cada pequeño detalle en cuanto a su familia, en cuanto a su vida personal también, en cuanto a su vida espiritual, ¿sí? Y tomar de todas estas cosas que hemos hecho para llevarnos a un equilibrio, a un orden y poder realmente manifestar el reino de Dios en cada cosa que hagamos.